Hola, estamos en especiales Universidad de Costa Rica y en este escenario muy ciudadano vamos a hablar con ustedes de energía un tema muy pertinente en estos tiempos y sobre todo algo que le compete hoy en día a los consumidores tenemos a don Jorge Blanco, investigador de la Escuela de Ingeniería pero además un especialista en esta área que nos ha acompañado sistemáticamente en un proyecto que desarrollamos directamente con la facultad ¿Qué tal don Jorge? ¿Cómo está don Marlon y don Carlos? ¿Cómo están? Bueno, también nos acompaña don Carlos Montenegro quien es subdirector ejecutivo de la Cámara de Industrias muchas gracias por acompañarnos y sobre todo porque nos va a dar otro punto de vista en el marco de este tema que es fundamental para el país don Carlos Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos Para iniciar sobre todo existe todo un plan nacional sobre la hoja de ruta adecuada en el tema de la energía a nivel nacional ¿Cómo lo ve la Cámara y también cómo ve el trabajo que está haciendo el Estado en ese sentido? Bueno, realmente en el gobierno anterior se realizó un plan nacional de energía sin embargo hay alrededor de 220 medidas o acciones que vienen en ese plan y si nosotros hacemos una valoración de cuáles de esas acciones realmente se ha avanzado es muy poco entonces siento que se hizo un esfuerzo pero todavía mucho está en el papel En este gobierno hemos sentido aires, digámoslo así, aires frescos y tanto desde la perspectiva del ministro rector como de algunos actores muy relevantes el caso del ICE por ejemplo tanto el ministro rector como en el ICE pues han expresado que desean impulsar cambios radicales respecto a lo que el país venía haciendo en el pasado Don Jorge Sí, el plan nacional de energía digamos que establece un desarrollo energético sostenible con reducción de emisiones yo sé que los asociados de la Cámara de Industria han hecho un programa muy intensivo en auditorías energéticas en eficiencia energética en tratar de bajar los costos de producción pero en ese sentido digamos que ha hecho la Cámara para colaborar con la política de descarbonización que tiene el gobierno Sí, bueno tal vez ahí me gustaría mencionar que en el país digámoslo así globalmente la contribución del país en emisiones al planeta es relativamente pequeña en la matriz energética nuestra el principal aporte a las emisiones lo realiza el sector transporte y en este sentido en el sector industria llevamos muchos años trabajando desde la Cámara de Industrias hemos creado incluso un programa lo llamamos de administrador de la energía para formar dentro de las empresas personas preparadas en este tema y que han venido implementando programas por ejemplo en la agroindustria ya hay un gran avance en el tema de aprovechar todo lo que son cascarilla de la palma desechos del procesamiento de arroz en el caso de la zafra también incluso hay algunas empresas que están probando ya dos, tres años calderas con pellets con biomasa tratando pues de ir incorporando esas nuevas opciones diríamos que en el pasado pues no se usaban se usaba básicamente o búnker o diésel para las calderas y la contribución de la industria en emisiones y en uso de combustibles es relativamente bajo ayer pues perdón hace algunos días que tuvimos el congreso de uno de los congresos nuestros de energía donde ya la participación de la industria por ejemplo en consumo de combustibles es relativamente baja y ahora pues hay nuevas alternativas que estamos nosotros tratando de divulgar a nivel de nuestros asociados de utilizar por ejemplo calderas que funcionan con electricidad que son pues nuevas formas de ir contribuyendo en este proceso de descarbonización de nuestra economía que lo vemos y lo vemos como una oportunidad y donde la industria sentimos nosotros va a ser un aliado importante porque ya digamos ha venido dando muchos pasos en esto, en eficiencia energética en capacitación de la gente este para para digámoslo así desarrollar empresas que sean sostenibles hoy nosotros vemos la competitividad de las empresas como la posibilidad de mantenerse en el mercado dando empleo y para esto al día de hoy pues es impensable que una empresa digámoslo así que no sea responsable con el ambiente que no tenga buenas prácticas pueda sobrevivir en el mercado hoy con redes sociales y demás un solo problema que sale a la luz pública y le quita compradores que es lo peor que puede tener una empresa Don Carlos, usted rescató ahora que el plan de desarrollo planteado de repente hay muchas cosas que no se pueden cumplir de inmediato y que casi que son cosas que quedaron en el papel nada más vea que ahora me preocupa otra cosa que tiene que ver con la política macroeconómica y es que esa política macroeconómica va íntimamente ligada a las inversiones y desde la cámara ¿cómo pueden ustedes hacer una revisión crítica en el marco de una discusión fiscal que ha sido desastrosa? bueno en el tema eléctrico por ejemplo hemos visto más bien después del 2007 que hubo unos apagones porque faltaba digamoslo así capacidad de generación local se discutió mucho la posibilidad de abrir el mercado eléctrico para que fuera el sector privado el que participara me quedo un minuto en este bloque invirtiendo y esto lamentablemente no se logró y más bien lo que se vio fue un incremento en inversiones especialmente públicas hay un aporte adicional del sector privado pero en el sector eléctrico hoy más bien tenemos un exceso un sobredimensionamiento de la capacidad de potencia instalada en el... ¿y eso es bueno o es malo? eso es desde el punto de vista de los consumidores es malo en el sentido de que todas esas inversiones al ser una tarifa regulada tienen que pagarse en la tarifa lo ha dicho don Jorge no hay esa posibilidad y más con los problemas que tenemos para exportar de aprovechar esa capacidad instalada exportando y generando ingresos para bajar las tarifas locales sino que más bien hay que aumentarle las tarifas a los consumidores para pagar ese exceso de inversiones pero no hay otro elemento importante que es que la demanda de electricidad no ha crecido lo que se planificó estamos como en menos de 1% en el 2017 un punto 8% y eso hace digamos que los ingresos de las empresas eléctricas se vean afectados absolutamente veníamos con tasas de crecimiento del 7 y el 5% y con base en esas proyecciones se planearon una serie de inversiones pero la realidad es que cambió no solo los programas mismos de eficiencia energética que han hecho las empresas sino también ya por ejemplo en el sector eléctrico hay cerca de 30 megas instalados en sistemas fotovoltaicos en generación que han hecho los mismos consumidores y entonces eso también ha hecho que la demanda se reduzca y este sector digámoslo así está enfrentando ese grave problema estamos con esto ahora también para retomarlo en el segundo bloque nos acompaña hoy el subdirector ejecutivo de la cámara de industrias don Carlos Montenegro estamos haciendo televisión con sentido acá en el canal Universidad de Costa Rica estamos de vuelta en esta su casa donde hacemos televisión de servicio público el canal 15 Universidad de Costa Rica hablando de energía pero sobre todo esa que toca al consumidor con el subdirector ejecutivo de la cámara de industrias don Carlos Montenegro y con nuestro especialista en energía de nuestra casa nuestra Universidad de Costa Rica don Jorge don Jorge ahora usted nos comentaba un poquito sobre cómo golpea al consumidor muchas veces esa forma en la que lo pagamos y es así que usted tiene confeccionada toda una reflexión crítica en ese orden si básicamente en el plan nacional de energía en el séptimo plan no se explica una política de precios yo sé que la cámara ha sido muy crítica digamos de los precios de la electricidad de los precios de los hidrocarburos y también sabemos digamos que los costos relativos de la energía en los costos de producción son bajos son entre un 2 y un 5% pero entonces ¿qué medidas digamos creen ustedes que debería tener el gobierno para mejorar los costos de los energéticos y aumentar la productividad porque sabemos que la producción nacional se ha orientado hacia los servicios no tanto hacia la producción cobril intensiva en electricidad entonces es importante saber qué requieren ustedes para aumentar la productividad si en la cámara de industrias hemos hecho encuestas a los asociados y cuánto impacta el costo de la electricidad y los combustibles en las empresas varía mucho de una empresa a otra de un proceso de qué tan intensivo es el proceso en el uso de energéticos dentro de una empresa y puede ser muy diferente a la otra ese promedio país respecto a cuánto representa la electricidad y respecto al producto interno bruto o respecto al precio final de los productos pues a veces no contempla lo importante que es y le voy a explicar por qué en Costa Rica en el caso de la industria lo que tenemos fundamentalmente son industrias de transformación que importan insumos los transforman en el país y ahí es donde en ese proceso de producción es donde se le genera el valor que Costa Rica le pone entonces en Costa Rica que le ponemos pues mano de obra algunos insumos pero nos puede poner un ejemplo en específico si que se yo digamos si cemento por ejemplo cualquier cualquier producto industrial un bollo de pan si usted quiere para producir eso compramos la harina compra y lo digo en términos de energía para que la gente lo entienda si utilizamos por ejemplo electricidad para cocinar ese pan ese pastel que luego si lo pretendemos vender en el exterior lo queremos exportar entonces que es lo que cuenta lo que cuenta la harina la podemos comprar a precio internacional así como compramos también los derivados del petróleo perdón y lo que impacta el aumento que hacemos en el costo de ese producto localmente es la mano de obra y los insumos locales que se le agreguen entonces a la participación en esa fracción en esa parte que es lo que agregamos localmente en el país de los energéticos es importante en el caso en el caso de industrias nosotros vemos algunas que nos han revelado por ejemplo que es más importante el costo de los energéticos que el costo de la planilla en sus procesos productivos empresas que se yo sector plástico algunas del sector metal mecánico algunas del sector alimentario que necesitan digamos cocción o mantener frío mantener a temperatura muy baja los alimentos conservarlos el impacto de la energía para estos procesos tiene una expectación directa en algunos llega hasta el 30 40 en algunos el 14 el promedio de los que nosotros encuestamos fue de un 8% entonces ya cuando sumamos al país los servicios que tienen hay digamos operaciones muchas tiendas y demás que únicamente utilizan por ejemplo la iluminación entonces al promediar el país pareciera que es poco importante pero para la industria pues si es un tema en eso que usted plantea un productor entonces necesita insumos para poder competir entonces en esa materia estamos un poco quedados de alguna manera si el país en el tema eléctrico en los últimos 10 años la electricidad en dólares aumentó un 100% prácticamente esa tendencia no se da en otros países que nosotros monitoreamos en Europa más bien bajó un 1% en esos mismos 10 años en Estados Unidos subió solo un 10% cuando aquí subió un 100% entonces en esa medida es que la cámara de industrias pues reclama por competitividad para tener claro ese panorama nada más si uno hace una fotografía de eso eso quiere decir que estamos equiparados en precios o verdaderamente inclusive estamos por arriba de Europa y Estados Unidos como usted lo está diciendo porque si subió un 100% para equipararse no está mal el tema es que ahí don Jorge nos ha tocado el tema de la política de precios en Europa y en Estados Unidos una industria una industria grande de altos consumos paga un 40 o un 50% de lo que paga un consumidor residencial porque servir a una industria desde la óptica del que la sirve es más rentable que servir a un consumidor digamoslo así en baja tensión por ejemplo en el sector eléctrico de poco volumen y que además consume a lo largo del día en picos totalmente consume que se yo genera un pico entonces al igual que una empresa de buses hay que tener un montón de buses para atender la hora pico al igual en el sector de energía hay que tener una gran capacidad detrás en generación de electricidad para poder atender esas horas pico mientras que una industria que tiene una curva de cargas técnicamente se llama así digamos que consume la electricidad más regularmente a lo largo del día pues tiene digamoslo así es un consumidor que le da una ventaja al operador al que lo sirve para que pueda repagar esas plantas más rápidamente mientras que un consumidor que tiene digamoslo así su consumo en picos como es el sector residencial no es solamente que ellos quieren favorecer a la industria para que sea para que dinamice la producción sino que también hay una relación de costos que es más caro servir a clientes de bajos volúmenes y en baja tensión el gobierno nos ha dicho digamos que que piensa disminuir las tarifas eléctricas dado que se vencen muchos de los esquemas de financiamiento que ha tenido el ICE por ejemplo y eso va a abaratar las tarifas por otro lado nos pide digamos un sistema de operación eléctrica renovable que como usted también lo dijo duplica la capacidad instalada creo que usted que es posible que se bajen las tarifas con esa política de un sistema eléctrico renovable tomando digamos préstamos como para los proyectos geotérmicos que se acaba de tomar un presto de 500 millones de dólares con proyectos geotérmicos que son de los más caros 4 mil dólares por kilovato instalado vamos a dejar esa respuesta para el otro bloque que es una pregunta verdaderamente problematizadora de nuestro especialista de energía don Jorge Blanco estamos haciendo televisión con sentido acá en la universidad de Costa Rica regresamos a especiales universidad de Costa Rica haciendo televisión con sentido don Carlos don Jorge del bloque anterior dejó una una pregunta en la mesa y creo que es muy valiosa y es como de algún modo esa política estatal en un momento determinado por lograr que la factura verdaderamente sea inferior es posible si bueno doña Irene en algún momento dijo que ahora que los fideicomisos se vencían empezaban a bajar las tarifas eléctricas yo tengo ahí dos temas uno es que tenemos un esquema tarifario regulado que ha sido de pasar los costos a la tarifa y entonces en ese sentido si las cuotas de los fideicomisos pues dejan de pagarse pues debería bajarse por metodología tarifaria pero estamos en un momento clave donde ya la disrupción tecnológica está afectando al sector eléctrico y que es lo que pasa sencillamente que si un consumidor tiene la opción ahora de generar la electricidad que consume o parte importante de la electricidad que consume este si es si lo logra a un costo inferior a la tarifa que está dándole el sistema eléctrico nacional ese consumidor lo va a hacer porque nuestra constitución le da el derecho de hacer esas inversiones por ejemplo en sistemas fotovoltaicos poner paneles solares en sus techos y empezar a escaparse a salirse a descentralizar lo llaman técnicamente la generación de electricidad en términos prácticos que es que el ICE o la compañía de fuerza de luz pierde ese cliente entonces ahí o en una empresa privada cuando alguien llega y empieza a vender un producto a menor precio usted que produce ese producto tiene que bajar los precios porque si no se va a quedar con el inventario ahí en el caso del sistema eléctrico nuestro pues es un poco fuerte y se va a tener que revisar muy bien qué es lo que va a pasar pero si los precios de los paneles siguen bajando y los acumuladores de las baterías siguen bajando de precio ahora ya los vamos a poder importar sin impuestos también entonces el sector eléctrico tradicional ese modelo de negocio tradicional de que suman costos de generación transmisión y distribución y donde esas inversiones tenemos que pagar a los consumidores ya se terminó se terminó porque el consumidor simplemente va a decir me están cobrando 18, 15, 20 centavos el kilovatio hora pero yo lo logro producir a 10, a 8, a 5 bueno hay licitaciones en Estados Unidos que han adjudicado donde el precio del kilovatio hora ya con batería es de 3 centavos 3.06 centavos de dólar el kilovatio hora aquí en Costa Rica pagamos hasta 18 el promedio anda ahí como en 16 en este momento el promedio país entonces simple y sencillamente es un tema de mercado y la lógica de una empresa privada es no cuánto me cuesta a mí producir esto o cuántas inversiones hice para entonces me tienen que pagar los consumidores esto no un empresario privado dice que se yo si yo vendo cajas de cartón y las coloco a 10 pero la competencia me la está colocando a 8 yo simple y llanamente aunque me hayan costado a 15 o a 10 o a 5 tengo que venderlas a 8 o a menos de 8 para poder competir y eso es lo que pasó en el sector eléctrico ya doña doña Irene este y tendrá que cambiar el chip de cómo se venía visualizando cómo fijamos las tarifas en Costa Rica según nuestros costos y según nuestras las inversiones no ahora vamos a tener que fijarla según cuál es un precio competitivo en el mercado vamos a dar el salto de hidrocarburos don Jorge si hablemos del otro sector que es el que crece los hidrocarburos crecen al 3% el LPG que es el 7% se ha cuestionado la existencia del monopolio del estado en la importación refinación y distribución de hidrocarburos y también por otro lado se ha hablado de los biocombustibles cree usted que la eliminación del monopolio de los hidrocarburos y la introducción de biocombustibles podría influir en el precio de los combustibles que Recope importa y distribuye si el sector industrial siempre ha sido muy crítico del precio de los hidrocarburos y lo cierto es que en Costa Rica especialmente en las gasolinas y el diésel que son de consumo masivo se les ha cargado un impuesto que es bastante alto en algunos momentos hasta superior al precio de importación el impuesto eso ha llevado a que los precios en Costa Rica son más altos que en varios países de Centroamérica la apertura del monopolio pues siempre nos recetan el mismo tema de que es un negocio de volumen y que no va a ser digamoslo así rentable el incorporar biocombustible nosotros lo vemos como una alternativa muy interesante cuáles son digamos las preocupaciones bueno que se quiera hacer como en la antigua CODESA como en el antiguo CNP que al final termina comprando caro a los productores locales para incorporar para incorporarlo barato en el precio de los combustibles ahí nos preocupa el tema especialmente porque se quiere ampliar el alcance de recope yo sé que usted puede tener mucho cariño con la institución me queda un minuto vamos a cerrar pero que es lo que nosotros percibimos que ya recope tiene una estructura de costos cara hay una convención colectiva que lo hace digamos le incorpora un costo operativo relativamente alto y cualquier nueva actividad que se venga a desarrollar en recope como se está pretendiendo ahora al ampliarle su alcance ya va a traer digámoslo así esos costos operativos adicionales y el que se haga o sea un riesgo que nosotros vemos es esa esa participación digámoslo así con empresas privadas lo vemos muy positivo dinamizar economía rural con producción de biocombustibles pero hay que tener mucho cuidado de que no convertamos esto en un nuevo Consejo Nacional de Producción que vaya acumulando pérdidas hay que digamos encontrar ese balance para producir localmente biocombustibles aprovecharlos en la mezcla con este derivado del petróleo pero no generar digámoslo así un costo innecesario o permanente recargando el precio de los combustibles porque ahí hay que hay que trabajar la variación de los precios internacionales del petróleo ya no va a ser tan abrupta como ha sido en otro tiempo ahora digamos que Estados Unidos domina un poco la escena no tanto la OPEP y se va a mantener ahí alrededor de los 70 dólares con subidas y bajadas ocasionales pero las reservas de los Estados Unidos son las que dicen por donde va y los biocombustibles creo que no son una alternativa son extensivos en uso del área tienen más emisiones si usted analiza el ciclo de vida de los biocombustibles tiene más emisiones que incluso podrían tener los hidrocarburos importados también los hidrocarburos importados si se ve su ciclo de vida también tienen emisiones y aquí hay un problema de doble moral que consumimos aquí de bajas emisiones de de carbono pero donde se producen y con que emisiones de carbono se producen queremos buses eléctricos de China pero China incorporó en su matriz energética una gran cantidad de carbono mineral entonces si eso entra en el plano de la ética verdaderamente muchas gracias por acompañarnos don Carlos y don Jorge la reflexión que nos queda y creo que es muy valiosa desde la cámara de industrias es en el sentido de que el Estado tiene un plan un plan que en lo escrito puede ser fabuloso pero no alcanza las metas que en momentos determinados como país tenemos en la puerta y el otro creo elemento fundamental que se plantea es que los productores siempre necesitan poder desarrollarse y es el Estado bajo la política de precios que no ha logrado establecer un mecanismo equitativo y potente para que podamos salir adelante y lo último que pone en la mesa don Jorge que creo que es una discusión que deberíamos de tener no solamente en un programa de televisión sino también en la universidad y en los congresos que se organizan en torno a este tema es que muchas veces lo que hacemos con la mano derecha lo borramos con la izquierda y eso tiene que ver en el plano de la ética acá siempre siendo televisión consentido gracias a la facultad de ingeniería que nos pone sobre la mesa un tema fundamental como la energía que tengan buen día adiós ¡Gracias!